Esta imagen dio la vuelta al mundo. El hombre que ven es el alcalde de Londres, Boris Johnson, suspendido de una tirolina durante cinco minutos mientras visitaba las instalaciones de los Juegos Olímpicos. Lejos de avergonzarse, Johnson aprovechó este percance como una nueva ocasión para divertir a la ciudadanía. Este año vimos al político conservador bailar en la estación de San Pancras y bromear en numerosas ocasiones ante la prensa o los dirigentes políticos. Y los británicos adoran su sentido del humor. Provoca entre la gente y entre los electores poco afines a los conservadores cierta diversión. Parece no ser demasiado serio y en Gran Bretaña es algo bueno no ser demasiado serio. La prensa lo llama bollo el bufón, pero sus excentricidades esconden grandes ambiciones. Algunos analistas lo consideran un buen reemplazo para David Cameron al frente del Partido Conservador. Su nombre se evoca incluso como primer ministro. Acosado por la recesión y las dificultades de la coalición con los liberales, Cameron ve cómo se erosiona su popularidad. Mientras tanto, los Juegos Olímpicos benefician al mediático alcalde de Londres. Esto demuestra lo que somos capaces si nos preparamos con años de antelación. Es también una hermosa vitrina para la industria británica. Pero Johnson también tiene detractores que le critican su gestión de los transportes públicos. Con motivo de los Juegos, Johnson llamó a evitar el centro de la ciudad y al parecer fue escuchado dejando vacía parte de la capital. La culpa es de las autoridades olímpicas y todavía más de nuestro alcalde que se pasó los últimos cuatro o cinco meses diciendo a la gente que no viniera a Londres. Boris Johnson es indudablemente una figura ascendente de la política británica. De aquí a las elecciones del 2005 se sabrá si logra mantener su aura olímpica.